Para construir un mundo nuevo y con ternura, deberíamos de ser buenos con la ecología, la naturaleza. Menos violencia hacia los niños, educación sin violencia. Podemos motivar a las personas para que sean mejor con ellas mismas y con los demás. Así cada vez el mundo se volvería más grande con amor. Yo creo que es importante para construir un mundo nuevo, poder hacer partícipes a las personas, por ejemplo, mediante la comunicación, o por ejemplo, poder entregarle afecto, no solamente a nuestros papás o a nuestras personas conocidas como los amigos, sino a las personas que vemos, por ejemplo, a nuestros vecinos, con los que convivimos día a día. Y así es importante poder romper ese lazo de frialdad entre nosotros. Espero que sea muy bonito para todos nosotros y que sea muy divertido para poder disfrutar la sensación y compartirla con los demás. Poder compartir experiencias y costumbres con otros chicos de otros países para poder yo también conocer sus realidades y poder aplicarlo en mi país. Que sea diverso y que sea divertido. Con ternura otro mundo es posible. Mi mayor sueño es que toda la pobreza se erradicara del mundo. Menos discriminación hacia las personas de otros lugares o simplemente porque tienen otros idiomas. Mi mayor sueño es que todos tengamos derechos. Mi mayor sueño es tener un país en el que la opinión de los niños sea respetada y en el que los niños seamos protagonistas de las acciones con y para nosotros. Porque con ternura otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Con ternura otro mundo es posible. Con ternura otro mundo es posible. Que nadie te dañe. Que nadie te dañe. Lastime tu cuerpo. Tu mente y corazón.